Con su venia, señora presidenta, compañeros y compañeras y compañeros legisladores, más de 240 mil muertos en sexenios pasados, niñas, niños y adolescentes secuestrados por el crimen organizado. Cambiemos ya para construir la paz que nuestro país necesita. Estamos aquí para legislar por los derechos de todas y todos los mexicanos, no a capricho de unos cuantos. Hoy México está avanzando. La nación no es botín de algunos, sino el país es de todos los mexicanos. La minuta enviada por la Cámara de Senadores tiene como eje rector la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana. En los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también tiene como objetivo fomentar la paz y la seguridad de la sociedad, contribuyendo en la disminución del mercado ilegal del cannabis psicoactivo y con ello del crimen organizado a la corrupción y a la violencia. Que quede claro, México se transforma por el bien de los ciudadanos. La regulación del cannabis es una necesidad social, económica y ambiental en la que se coloca al ciudadano al centro de las políticas públicas con un enfoque que beneficia la prevención, atención al consumo problemático, su rehabilitación y la reinserción social. Esta nueva ley federal para la regulación del cannabis en nuestro país representa un gran hecho histórico que hace justicia a los pueblos que perdieron tantos seres humanos en la mal llamada guerra contra las drogas, la cual nunca se trató de la persecución de grandes capos de la droga, como se dio en la época de Felipe Calderón, sino justamente contra los pequeños campesinos que sembraban el cannabis solo para subsistir. Que les quede claro, esta reforma es el fruto de una larga lucha que empezó hace décadas por activistas que reclamaron la protección de su derecho al libre desarrollo de la personalidad ante el más alto tribunal del país. Después de lograr que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciara a favor en el mismo sentido, hoy estamos logrando un cambio trascendental para la justicia social en nuestro país. Quiero aprovechar este espacio para dirigirme a todas y todos los ciudadanos que nos están viendo por los diferentes medios de comunicación para decirles que estamos y seguimos cumpliendo. Tuvimos encuentros en puntos de diferentes, con puntos de vista diferentes. Nos reunimos con la sociedad civil para que su visión se incorporara al dictamen y a esta reforma. Pero, sobre todo, trabajamos un ejercicio democrático a favor de la protección de nuestros derechos, a favor del uso responsable del cannabis con límites claros. Una reforma urgente para traer alivio sustento económico, libertad y bienestar a tantas personas en nuestro país, porque es verdaderamente insostenible continuar criminalizando de manera absoluta e indiscriminada el consumo de una planta originaria de nuestra tierra. Los fundamentos de este dictamen dan cuenta claramente de cómo es momento de abonar y dejar de lado los mitos, los desapegos, ir a la investigación, a la ciencia. Esta legislación nos obliga a decir claro y fuerte, el cannabis es contrario a generar adicciones y puede utilizarse precisamente para controlarlas y disminuirlas. El cannabis no es una amenaza para la seguridad pública del país. Su prohibición sí lo es. El cannabis sana el dolor de muchas personas enfermas. Tenemos la seguridad de que esta propuesta legislativa contiene los argumentos necesarios para una regulación del cannabis que sea efectiva, reivindicadora de sus usuarios y productores. Y por supuesto, quienes la cultivan. ¿Es cuánto, señora Presidenta?